Música Dentro de la conservación de la naturaleza está el poder desarrollar sus estudios y trabajos en entornos difíciles, de acceso difíciles, como pueden ser cortados o cuevas, simas. Música Cualquier tipo de delito que se pueda cometer en estos entornos, llamémosle hostiles, pues requiere de la presencia del agente medioambiental para recoger restos de fauna envenenada en los nidos. Música A la hora de ponerte en un cortado rocoso o meterte en una cueva necesitas una formación y sobre todo la administración ha dotado tanto de formación como de equipo a un pequeño grupo de agentes medioambientales. Empezamos a trabajar en el 2015 con formación y poco a poco han ido llegando material. Como agentes medioambientales estamos formados para trabajar con especies catalogadas, tanto de flora como de fauna. Música Las intervenciones vienen por encomiendas, entonces del director general o de espacios naturales, viene, oye, tenemos este problema, por ejemplo, el desequipar unas vías de escalada que se han hecho ilegalmente, entonces a nosotros nos ha dado una orden y arreglo a esa orden, pues ya formas un grupo, hay un mínimo de trabajo de cuatro agentes por intervención si es en roca. Música Pues una de las intervenciones de las que hacemos es, bueno, está contemplada en el plan de recuperación de la silenifacensis, que es una especie catalogada en periodo de extinción y la encontramos en las zonas de acantilados del talicante. Y el plan de recuperación contempla la actuación expresamente del GIA, del grupo GIA, en el reforzamiento de las poblaciones, nos descolgamos por los acantilados e implantamos semillas en las pequeñas grietas que la naturaleza deja. Nuestra labor, en resumen, es velar por la conservación de la biodiversidad, sobre todo en espacios de difícil acceso, ya sean acantilados, ya sean en cuevas, como han dicho. Lo importante es que, gracias a la creación de este grupo, pues la biodiversidad y aquellas especies que están más amenazadas y que además encuentran en difícil acceso, pues puedan tener por parte de la Consellería de Medio Ambiente, en este caso, un grupo especializado para velar por su conservación. ¡Gracias! ¡Gracias!